yo soy en el airfield no? y como? dale a la m y miras ahi el mapa mueves el mapa con el click con el click derecho wey ajá y el airfield esta en la mira exactamente yo estoy en 042 031 wey mira mueve mueve abre el mapa con la m y muevete por el de este se van cambiando los números wey 040 mira estoy en 042 031 en un edificio grande ya lo viste? es un cuadro grande estoy aqui wey si ya ok vienes en el aire? no hombre wey abrir el paracaidas bien rapido a ver pinche pistolita chiquita a ver yo te voy a mirar en el cielo a ver hasta donde vienes wey apareciste bien lejos se me hace wey ay wey alli hay un vato wey ay wey alli hay un vato wey y como lo pongo en tercera persona esto? con el intro del numero del numero del numpad ah ya se ve mas curado asi hay un vato wey por aca wey hay gente wey hay gente la verga esta bien puto lento esta pendejada cual es mejor? assault backpack o hunting backpack? no se tienes que fijarte wey como? tienes que fijarte tu cual es mejor? casi la mayoria de las cosas las haces con el la ruedita al medio wey ajah guach ese puto estaba campeando wey lo mato a 250 metros wey metieron uno basis en el mapa del desierto? no se si por esos 6 putos gigas no mames vieni ponte bien verga no? por? hay un vato aqui en el airfield wey tiene arma no hombre wey hay armas que no puedo usar porque no tengo dlc no vergas no gt dice para usar esta arma compra el dlc a poco si? mhm se que hay un se que hay un se que hay un verga el de arma hay un verga el de arma donde esta? ground hk psg cyrus 9.3 tag agarre un franco bien grande que procede? no se wey carrilla el backpack urbano 320 wey como le hago para cambiar de arma? ahi te digo tienes que mover todo bien raro wey del inventario wey como abro el inventario? con la i osea pero como cambio de arma? como cambias de arma? pues si osea como puedo usar la otra arma? aguanta ah pues te si quieres usar otra arma wey tienes que llevar solo puedes tener un arma en tu en tu mochila ok ya solo puedes llevar un arma en tu en tu espalda y una en tu mochila ajá por eso pues nada mas la pasas de tu mochila al lugar de tu arma y ya se cambian wey solas no wow va donde d pasve ver at Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo un arma en la espalda, ¿cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, Vinny? ¿Cómo usar la otra arma? Abre el inventario. Tienes dos armas ya, una en tu mochila y una en tu mano y una en tu espalda. Tengo una en la mano, una pistolita y una en la espalda. ¿Cómo usar la espalda? ¿Presiona el número uno, pendejo, y pásatela? Ah, pues no sabía. Pinche vato. Ya. Idiota. Ya que vas a ver que con el uno se cambia. ¿En dónde estás exactamente? ¿Estás en la ciudad? Yo voy para el 42031 ¿Dónde estás tú? Me moví Cerca de la gasolinera Si quieres me muevo para allá ¿Estás en la gasolinera? Estoy viendo la gasolinera A ver, asómate Ahí voy, ahí voy para allá Espérate Te voy a decir exactamente en dónde estoy 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 en el 038-030 038-030 en el primer hangar 038-030 en el primer hangar Ay, güey, yo quería a alguien ¿Dónde? Capaz soy yo Aquí estoy en la gasolinera Eh, ten cuidado, hay alguien en el edificio Enfrente de la gasolinera, güey Hay alguien ahí metido ¿Vas al edificio de la gasolinera enfrente? Sí Creo que te miré A ver, a ver A ver Camina para la reja Para la reja que está acá Ese eres tú Eres tú Sí Ok, aquí, aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo, ¿ya me viste? Atrás de ti No Aquí, aquí atrás Aquí ¿Ya me viste? No, ¿dónde? Aquí estoy, verga, en la reja En la reja estoy Ah, ya Hay alguien ahí adentro Hay alguien ahí adentro Adentro de esa madre ¿Quieres ir a matarlo? Sí Pero ¿por dónde putas salgo? Espérate, espérate Aquí te mueres más rápido Ahí está, se me hace Que pasó por la habitación a tu derecha Sí, verga, no mames Sí Ahí voy, enverguiza A ver, ¿qué pido? A ver, ¿qué putas pasa? ¿Ese eres tú, no? Sí, sí Ok Está arriba, creo Qué batalla No está Qué batalla, güey No sé a ver si somos del mismo team Es que sí hay algo para poder meternos en Acá hay un arma chila, güey ¿Dónde? Acá arriba ¿Ese puto eres tú, no? Sí ¿Cómo vamos a saber? No sé, güey Es realista este pedo, güey Eh, güey, alguien se metió aquí, güey Te lo juro, güey No, pues ya tengo arma, güey De este calibre Oye Ay, verga A la verga, la verga Cayéndome, pues Voy a bajarle los gráficos Shadow Standard Oye, oye, oye Voy, voy Sí Apúrate, mierda Ah, este ¿Dónde? ¿Dónde? Se fue en una moto Ay, pendejo No te avientes así, verga No mames ¿Qué pedo? ¿Qué crees? ¿Qué estabas en un VG o qué? ¿Te vas a lastimar? ¿Verdad? ¿Te vas a romper las piernas? Oh, güey Y donde veo mi salud y eso Aquí hay una mochila coyote A ver No sé, verga, pero te pasaste de lanza A ver, como se hace un equipo A ver, como se hace un equipo, güey, a ver Infestar, Kavings, Action, Tell, Tab, Lock, Unlock, Place 3D Marker Con la T puedo poner los markers, ¿sabes? No, con esto no puedo poner A ver, toggle stats, party mod, switch party esp mod, left windows, left windows A ver No, no se puede Autorunning toggle, 0, autorunning stop, D Toggle stats Qué bestia, le bajo Aquí viene un vato, güey ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, güey? Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté ¿Dónde estaba? Aquí afuera, güey Qué loco ¿Dónde, dónde? Aquí, güey ¿Qué tenía? No, no tenía nada, güey Pobrecito, Vini, pinche morro Un min suite Chingatelo, póntelo Ya Ah, te ves bien chingón, güey Con esa madre no te ven ni vergas la gente, güey Qué loco, güey, porque Pues no tenía nada, nomás tenía esto Handgun On Airplugs double 5 Open XM8 Funidad A ver XM8 ¿Cuál era? 6 A ver, le voy a poner todo ultra, güey Ok, 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 ya puedo, güey Mira, dale al número 6, dale al número 6 Bueno Pero escóndete en un lugar Ajá 6 El número 6 Aguanta Ajá ¿Y? Party Espérate, sí, man, espérate, espérate, espérate Estoy creando una party, güey Travestis Ok Go back Family Ok, ok A ver, 6 Eh Virtual Territorio 8G Network Party ¿Cómo putas te invito, güey? No sé cómo invitarte, güey Family I get it, dude Territorio Join our mech 8G Ah, aquí, aquí, aquí ¿Cómo te llamas en el juego? Vinny Vinny Invite to party Ya te invité a la party Métete Métete a A party, creo Y fíjate si te sale algo Sí ¿Qué te sale? Ya estás en mi party Ya, ya, ya Sales en verde Ya me sales, ya me sales Conejo Está Ahora sí, ¿no? A ver, lo puse todo en ultra Y se ve Y me va igual que en bajo Sí, güey No cambia mucho este pedo, güey Lo que tienes que cambiar, güey Mira, te doy una configuración, güey Mira, güey Escóndete Tírate en el suelo o algo ¿Cómo me tiro? Con la Z Ajá Mira Métete a configure Dale en video Sí Ahí te sale general, display Y A y PP Métete a A y PP Sí El bloom, ponlo en cero El bloom En cero, sí, mon El radial blur en cero El rotation blur en cero El depth of field en cero Y el sharpen filter Ponlo en cero también Ya El ao Eh, lo puedes quitar, güey El ao lo puedes desconectar Pero sabes, bien culero, güey Tú sabes, yo lo tengo en medio, güey Los causcastics Disable Le pones Y luego te vas en donde En la parte donde dice Anti-aliasing Yo lo tengo en En fca 4x El atoc no le muevas El ppa El ppa A Disable Y el aniso filtering En hike Ajá Ajá Y en general lo tengo, güey Pues el sampling Lo tengo en el 100 La textura lo tengo en ultra Los objetos los tengo en hike El terreno lo tengo en hike Yo tengo todo Tengo Todo tengo en ultra, güey Las shadows Las tengo en low Las partículas en low Las clouds en low El pip disable El hdr en low El dynamic likes en low Y el water reflections en cero El overall El overall te agarra un vergalo Ponlo como en En un kilómetro 900 metros, güey Yo lo tengo en 3000 No, hombre, güey Ponlo en un kilómetro, güey Ajá Ya Ponlo en 1000, güey Y así ya, güey Te debería de ir mejor, güey ¿Cuánto te va? 60 ya Ah, pues ya, el vergazo A ver, pues vamos a movernos, güey Bueno, no Me va igual, güey Sí, sí No se nota tanto, güey Este pinche joder Está bien mal optimizado A ver, hay que elegir un lugar para ir, güey Vente, vamos a ver ¿Qué así quieres que me lo compre? Hijo de tu pinche madre Tú lo puedes poner en super bajo, güey Y te va a ir como te va a ir, güey Si ya Hoy Hoy No va a ir como no va a ir ¿Quieres ir? Se arma, sí Esa madre tiene mejores grafitos Que el squad, ¿no? No, güey Se me hace que el squad tiene mejores, güey Pícale a la tecla 4 A la tecla 4 No vayas tan directo, mini, güey Vente ¿Dónde? Vente, cálle pa' acá, cálle pa' acá ¿Dónde estás? Vente, 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 métete, métete Cierra la puerta con el espacio Aguanta, voy a cambiar las texturas Me gustó, ¿cómo se ve? Pipot Hext Pero estaba en 100, ¿verdad? Según dicen Acá hay otra arma, güey Hay una G36 aquí, güey ¿La quieres? Esta tiene mirilla, güey Tiene una buena mirilla, güey De hecho, güey Ah, sí ¿Seguro? Sí Lo voy a borrar pa' mí, pues A ver ¿Qué arma tienes? A ver, ven Acá hay otra pinche arma bien rara A ver Ten Ten, mira Te voy a dar una mirilla Ten, ahí te dejo Una mirilla en el suelo Ah, no la puedo usar, güey Sí, sí, la debes de poder usar Por los DLC Por los DLC, por los DLC Sale más caro Sale como 400 ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está el vergazo A ver, viní, güey Ven, cáéle, güey Vamos a ver qué pedo acá, güey Va a ser un puto tanque, güey Una mamá así, güey Güey, ya puse todo en ultra Y me va igual Va igual, güey Escribles, güey Y se den más perrón Pues sí, pero tienen mejor gráfico que yo No mamá, güey Güey, pues si entonces A nosotros nos van 60, güey A ti te va a ir a unos pinches Yo creo que juega a 100, güey No mamá, no Pues cómprese una compu, compa Después de que me compre el carro, güey Oye, oye, espérate Oye, es un helicóptero, güey ¿The fuck? Pero no lo veo Espérate, espérate No te asumes mucho, güey Sí, es un helicóptero que va para allá, güey A ver, aguanten Un video de unos policías de Estados Unidos Se salen en chinga por las ventanas De la patrulla Unos pinches policías federales Con la panzota No se pueden salir Qué risa, Escribles, güey Qué risa Cállate, pendejón Pinches amargados de mierda No, neta, Escribles Sí me dio risa, güey Uy, sí, güey Te estás meando De risa Pues me dio risa, loco Pues me dio risa Hay una pinche guerra Para que el rumbo vine, güey ¿Y cuántos hay conectados? Ah, 32, güey A ver ¿Para dónde hay que ir? No sé No sé ni dónde está el mercado, güey Para ir a vender mierdas Tampoco A ver ¿Qué dices si nos vamos a Lely Steel? ¿Ves? Allá, un kilómetro y medio Ahí voy Ya me está dando hambre y sed, güey En el juego, aquí En el juego ¿Dónde serán esas explosiones, güey? Se escuchan bien mamalonas, güey Pícala al 4, güey Para que corran más rápido, cabrón Pícala al 4 A la verga Ese vato, güey Mató a Loki, güey Desde casi un kilómetro, güey Guacha No te digo, güey Pinche gente, güey Se planta, güey En lugares así, a la verga Pinches montañas Y se ponen ahí a cazar gente, güey Ya sé Qué precisión tendrá el vato, ¿no? Para darle esa distancia, güey ¿Dónde vamos, dices tú? Para acá, al punto que marqué ¿No te sale un punto para allá? A mil noventa metros ¿Mil noventa? A mí me sale a mil noventa Porque yo vengo más para acá Te debe salir como a mil Doscientos y fuera y a ti, ¿no? ¿Dónde se ven los metros? ¿No te sale un punto para allá, güey? Así mirando para allá A la dirección a la que estamos yendo No Ah, pues me sale a mí nomás, entonces Tú sígueme, güey En el mapa, en el mapa, güey Íbamos a un Ellie Steel, güey Creo que ya se lo robaron Creo que era la guerra que tienen estos vergas, güey Se cansó mi mono Hay un vato acostado No, es un vato muerto, güey No sé, pero ahí voy Se puso la pistolita, mi nene Ya se la quito otra vez Sí ¿Se la puso otra vez, güey? No Ya se la quito a mi nene Sí ¿Cuánto te faltaba? Siete minutos Uy, aquí arriba ¿Vamos o qué? No tenía nada, este pobre bastardo ¿Simon, vamos? A ver, con qué nos encontramos Es que está bien lento de subir Pues sí, verga, no mames ¿Mataste a alguien o qué? No, ¿por qué? Ah, no Nos van a trozar bien rico Aunque yo tengo un sniper, güey Yo había agarrado uno, pero no Chau, güey, hay un desmadre, güey Nacho, por allá Hay un maderón, güey Ah, güey, quién sabe dónde eran las explosiones, güey Escúchame en cerquita Ajá Pacha, ahí hay un helicóptero, vamos por él Ajá Uy ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está? Sí, veo Ahora, mire Ninguno le di, te ha puesto ¡Ay, la verga! Me mataron ¿Quién? No sé, el Slideshock ¿Quién sabe de dónde, güey? ¿Quién sabe de dónde, güey? Ay, chiquitos ¿Quién sabe de dónde, güey? ¿Quién sabe de dónde, güey? ¿Quién sabe de dónde, güey? ¿Quién sabe de dónde, áそう tradicional emocional ¿Quién sabe de dónde, попробación Gracias.